¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo algo que es tendencia y es algo que tienes que conocer. Vamos a hablar de la herramienta que lo está revolucionando todo. Se llama ChatGPT. Es una herramienta en la cual, como dice la palabra, podemos escribir cualquier cosa que queramos y la inteligencia artificial nos lo va a plantear y nos lo va a escribir, ¿vale? De forma que esto es increíble. Vamos a poder hacer preguntas a una inteligencia artificial. Pero más que hacer preguntas, que es para lo que está y que es una especie de chat, también está la picaresca de que podemos hacer un montón de cosas con ella. Por ejemplo, decirle que nos haga la tarea o digamos que nos genere artículos para nuestro blog o para nuestros vídeos o incluso guiones o escaletas para podcast. O sea, podemos pedirle cualquier cosa. Esto realmente da un poco de miedo. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser enseñaros paso a paso dónde está esta herramienta, cómo poder trabajar un poco con ella a simple vista, así un poquito a grandes rasgos y que luego tú ya te pegas con ella y a ver hasta dónde llegas. Venga, vamos a ver cómo podemos acceder a esta herramienta y cómo funciona. Bien, pues entrando en la dirección que te pongo aquí en pantalla, vas a entrar en esta web, como ves es súper simple, que se llama ChatGPT. Esta es la herramienta fantástica que vamos a utilizar. Si es la primera vez que entras, te tienes que registrar, en la cual te va a pedir un correo electrónico y que confirmes un código que te mandan por SMS para que no seas un robot y demás. Y si no, simplemente tendrías que darle al login y empezar a entrar en tu cuenta. Vamos a loguearnos y entramos. Bien, pues ya tenemos aquí la herramienta ChatGPT. Aquí tenéis una serie de ejemplos, si veis que no sabéis qué preguntarle. Y además, bueno, el concepto es muy sencillo. Aquí tenéis una barra, este es el chat, por decirlo así. Y luego entenderéis por qué se llama ChatGPT. Pero ahora lo que tenéis que ver es que aquí podéis escribir lo que vosotros queráis. Lo podéis escribir directamente. Yo en este caso tengo unas chuletitas aquí montadas. La voy a abrir aquí. Y vamos a empezar por las cosas así como más, vamos a llamarle sencillas. En este caso es un pequeño ejemplo de un trabajo, por ejemplo, de instituto, en el cual le vamos a decir que nos haga un pequeño trabajo sobre la primera revolución industrial. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es copiar este texto, lo copiamos, nos venimos a la barra, pegamos, o digamos que lo escribimos como he dicho, o lo podéis escribir directamente, y le damos a Enter. Aquí la inteligencia artificial va a estar pensando durante unos segundos y luego cuando ya haya cogido esa información, como veis, empieza a trabajar y empieza a generar el trabajo. Esto técnicamente es increíble, porque claro, si tú lo haces en una búsqueda en Google, hay muchísima información, no sabes muy bien si realmente esa información está muy encotejada, o de dónde cogerlo, tienes como un exceso de información. Pero como veis en esta herramienta, es una pasada. Os está haciendo un trabajo directamente. Es como si tú como profesor le dices a un alumno, oye, hazme un trabajo sobre esto, y automáticamente, pues te lo da. Esto es increíble. Yo sobre esto, y en vista de que haya muchos alumnos, muchos chicos que vayan a usar esta herramienta, solo puedo advertir a los profesores desde aquí que... Ojito a la que se nos viene encima. Bien, como hemos comentado, esto es como un chat, por lo cual aquí podríamos añadirle o decirle algo más sobre este tema para que, digamos, él vaya añadiendo información a todo lo que ya ha añadido, por lo cual él reconoce esta conversación. En realidad es como una conversación de WhatsApp con otra persona, por lo cual os animo a que sigáis tirando del hilo para poder sacar mucha más información o hacerla mucho más estructurada. Bien, cuando ya queremos pasar a otra cosa, le damos a este botón de aquí y volvemos otra vez al punto de inicio. Voy a la chuleta otra vez y vamos a pasar a algo un poquito más interesante. Vamos a decirle que nos genere un guión para un podcast. Esto puede ser para un podcast, ojito, puede ser para incluso un vídeo de YouTube, que vayas a hacer un vídeo de YouTube sobre algo y que te enumere todo lo interesante que vas a tener que hablar de ello. En este caso yo le digo que me genere un guión o una escaleta para poder hablar en un podcast sobre la mitología griega. Bien, pues voy a copiar esto y como hemos dicho antes, lo vamos a pegar aquí y Enter. Pues ya veis, aquí está. Trabajando por mí sin tener que estar buscando durante una semana información relevante de qué hablar sobre un tema de repente, en cuestión de unos segundos me da los puntos más importantes de lo que tengo que hablar y para que no se me olvide nada de lo que tengo que hablar. O sea que como veis, esta herramienta es brutal. Que conste que de esto ya hay muchísimos vídeos en YouTube. Yo solamente quiero enseñarte que existe la herramienta, cómo se utiliza por encima y lo brutal que puede llegar a ser para ciertos sectores como la educación porque es como si tuvieras tu propio profesor aquí. Entonces, como veis, a ver, nunca se va a poder sustituir a lo que es el profesorado, pero esto realmente como un profesor en casa es alucinante. Ya habéis visto, aquí me ha hecho todo el guión para poder hablar en mi podcast. Bien, pues vamos a otra cosa. Volvemos a darle aquí y sacamos otro tema. Esta vez vamos a un artículo para un blog, para un post en WordPress. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es utilizar la inteligencia artificial para generar un artículo en WordPress o para cualquier otra plataforma. Pero realmente, mirad qué chulo. Yo en este caso quiero que me genere un artículo para que me diga cómo poder tener a salvo las criptomonedas con una wallet fría, con un trezor. Y esta es la pregunta que le voy a generar. La vamos a pegar aquí. Y dale caña. Ahí le tenéis, creándolo. Sobre esto que está hablando, yo ya tengo un vídeo que os lo dejaré aquí arriba si queréis visitarlo. Y además, como veis, te genera todo un artículo completo de incluso un vídeo que yo ya tengo hecho. Por lo cual, puedo añadir todo este contenido tan fantástico tanto al artículo en el blog como incluso para mi contenido en el vídeo de YouTube. O sea que, como veis, es una herramienta para los creadores de contenido que no deja de sorprender. Bueno, si ves que eso continúa. Sigue escribiendo. A lo mejor es que le tiene que haber puesto un límite a las palabras. Vamos, que estoy grabando un vídeo. Vale, ya ha terminado. Bien, pues con esto, como veis, por lógica, podéis coger, seleccionarlo todo, copiarlo, pegarlo en vuestras notas y demás. O sea que, como veis, esto es fantástico. Pero no solo esto. Vamos a más cosas. Vamos a otra. Ahora vamos a preguntarle una cosa muy curiosa. Por ejemplo, quiero crear un plan personal de entrenamiento, pero lo quiero con todas estas cosas que le voy a decir aquí. Pues quiero que sea un plan de entrenamiento de cinco días, que cada día se trabajen dos músculos diferentes, que haya cinco ejercicios diferentes con tres series de entre ocho y doce repeticiones y además, muy importante, que los ejercicios solo se puedan realizar con pesas tipo mancuerna, con el peso corporal o con unas gomas de resistencia o las gomas elásticas estas que son fáciles de adquirir. Entonces, con esta información la voy a copiar y la vamos a poner aquí. Y ahí está. Haciéndome una rutina para toda la semana. Bien, pues ahora ya ha terminado. Ahora lo que tenemos que hacer es que, como os comenté, se le pueden comentar más cosas. Ah, bueno, pues esto está fantástico. Está muy bien. Y ahora decimos que me dé el resultado en formato de tabla porque así me gusta más ver qué tengo que hacer en cada día. Oh my God. Que incluso, como veis, esta tabla la puedo seleccionar entera, copiarla y llevármela a una página web con WordPress. Así, como lo veis. como veis, esto es espectacular. No quiero entrar ni siquiera en el tema de código, pero sí que los que sois programadores podéis, ya lo sabéis, me imagino, pero podéis decirle que os genere los códigos sobre una determinada función o algo y os lo genera. Os explica incluso qué parte del código, para qué vale cada parte del código y demás. y además para también los programadores deciros que si tenéis un código que alguna vez no os ha funcionado, podéis copiar el código aquí, decirle que lo revise y os va a decir dónde puede estar el error. Como veis, esto es una herramienta brutal, es algo increíble, es algo que quiero que probéis. Ya seas estudiante, ya seas profesional de medios, ya seas, bueno, pues cualquier persona que necesite cualquier cosa así un poquito específica de momento y siendo gratis y bueno, espero que este vídeo te haya sido interesante, que hayas aprendido bastante sobre esto y que no dejes de utilizar esta herramienta mientras sea gratis. Así que venga, y ahora, pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego. Chau.